Ok, estoy cambiándole las cuerdas a mi violín Ya le cambié la cuerda a la Lo que quiero es que vea Cómo queda una cuerda vieja Vea cómo queda dura, dura, dura Ahora vea una cuerda nueva Vamos a poner la cuerda re Vea cómo está esta Está redondeadita, ok Vamos a zafar esta Vamos a zafar la cuerda a la Enfoca para acá, para clavijar Vea que no se tarda nada cambiando la cuerda Ahora, vamos a ver si me enfocas aquí abajo Ok, la meto por el huequillo, se ve Giro, la voy dejando bien entorchada Ok, ahí está quedando bien entorchada La pego acá, la pego acá, me la traigo para acá Aquí la engancho, ya está La tengo socada aquí con el dedo pulgar Y termino de Ahí no está afinada, pero Ok Ok, voy cambiando cuerda a sol Va lo mismo Fíjese, esta era re Esta es la de esta sola Fíjese que no se tarda nada Ok, aquí tengo cuerda a sol Aquí están las viejas Zafo Ok Bajalo, se viene sola Aquí está, esto es una basura Voy a poner esta Ok Vamos a ver si ahí se enfoca Me lo preso entre las piernas Lo meto al huequillo Sale al otro lado Y empiezo a entorchar Ahí va Perfecto Muy bien, lo tengo aquí Subo Y preso acá Ok Ya sé que no está afinada Solo me falta la cuerda a mí Esta cuerda a mí que tengo aquí Acérquelo para que se vea que está un poquito oxidada Se ve un poquillo negruzca por acá Ok Ahora la voy a cambiar por una nueva Esta tiene que estar bien brillantita Ah Y aquí voy a tardar un poquito más Porque esta, venga Enfoque de cerca Esta trae El La pelotita por aparte Entonces Voy a instalarla de una vez Vea que pasa Aquí viene la pelotita Uy, se me cayó Aquí está Ok Trae esto Ajá Espérate Trae esto Enfócame la mano a mí Esto que es para no partir el puente Ok Y lo meto por aquí Vamos a ver Ahí está Y también Esto ya quedó aquí Y también esta que simplemente Se mete por aquí Esto pues está un poquito la primera vez Ok Listo Ya se mete la pelotita ahí Así queda Ahora Zafa la cuerda a mí Pero se desafina Se desafina Ok Sapo la cuerda a mí Así de fácil Se viene esto Con la clavija Sapo de acá Ahí está la cuerda vieja Y la nueva Empiezo poniéndola aquí Me lo pongo entre las piernas Busco el huequito No me tapes la luz Por favor Aquí Ahí está Sale al otro lado Y gira Ahí queda un poquito Un poquito montadita Porque el huequito No está bien ubicado Pongo esto de este lado Ok Este es el más angustito Ahí ya queda enganchadita Sostengo la cuerda Vea el pulgar como lo tengo Que se vea Se ve como lo tengo aquí Y aquí voy socando Ajá Bueno ahí se va a estar desafinando Y luego lo voy a volver al final Y ya quedó